buenas a todos hoy voy a empezar o voy a abrir una nueva sección en mi canal donde os voy a hablar de novelas novelas bl además de encantarme leer mangas y manguas soy una voraz lectora y adoro leer novela me encanta la romántica y hará un par de años comencé también a leer novela romántica o novela bl se me abrió un campo grandísimo de posibilidades de nuevas lecturas la verdad es que es fascinante y hay unas escritoras maravillosas y hoy os quería hablar de la última historia que me he leído que es una historia muy conocida dentro de lo que serían las novelas bl y os estoy hablando del príncipe cautivo es una trilogía una trilogía con una historia acabada la autora cs packet ahora ya es más conocida esta es su primera historia y esta es una historia que comenzó online se podía leer online y parece ser que tuvo tanto éxito que poco a poco la fueron editando en papel en diferentes partes por todo el mundo y aquí en españa la oce editorial fue la que la editó en otros en otros sitios veréis que hay unas portadas mucho más bonitas en españa que no sé qué ocurre con las portadas que yo creo que poco a poco van mejorando pero bueno no vamos a hablar de este tema vamos a hablar de la historia con esta trilogía quiero comenzar esta esta sección de novela bl y de que va el príncipe cautivo pues el príncipe cautivo es una fantasía épica es una fantasía épica de situación de caballeros reyes príncipes muy interesante con una trama con una trama detrás de con conflictos misterios donde se quiere conseguir el trono de unos y de otros y debido a ellos se mata bueno la verdad es que es una tiene una trama bastante compleja que poco a poco a medida que pasan los tomos se va desentrañando y va viéndose qué ocurre quiénes son los personajes principales de esta historia son también príncipe de aquelos y se supone que el rey legítimo de aquelos y lauren el príncipe de beren y el que debe ser el heredero al trono de ver cómo empieza esta historia esta historia empieza que damen que es el leg como os digo es el legítimo heredero del trono de aquelos tiene un hermanastro castor que es más mayor que él pero en el momento que damen damianos creo que es el nombre lo pasa que lo conocen como damen es en el momento que damen nace el trono ya es directamente suyo porque es el hijo legítimo castor el hermano mayor no es un hijo legítimo y por lo tanto damianos perdón damianos de aquelos es que lo llaman damen de manera más cariñosa pero damianos es el nombre entonces castor es el que quería conseguir el trono y comienza la historia que damen y castor habían perdido a su padre se supone que de muerte natural y se despierta un día damen que era iba a ser el legítimo rey en que lo lo atrapan lo cogen diferentes soldados empiezan a matar a los esclavos ya la gente de su alrededor ya él se lo llevan no sabe muy bien por qué y lo convierten en esclavo para mandarlo al reino de bere donde está laurel para ofrecerlo al príncipe de bere como esclavo el hecho es que castor se quería deshacer de su hermano para quedarse con el trono y ser el legítimo rey y dar la noticia que después de la muerte de su padre pues había muerto el legítimo heredero y que castor al final era el que tenía que coger el trono eso es un poco el inicio y con eso imaginaros pues un príncipe futuro rey que de repente se ve en el rango de esclavo en el reino en un reino que él odia profundamente y del que él había matado a el que iba a ser el heredero al trono y él se le conoce como damianos el matapríncipes el hecho es que el regente principal el regente de bere que en estos momentos es el que regenta el reino mientras laurel va formándose para ser el futuro rey aparentemente el hecho es que el regente y una y guión que es el que está relación el que relaciona a aquelos con bere le trae un nuevo esclavo a laurel que es damen le traen un esclavo de aquelos para que lo tenga como un esclavo de cama ya podéis imaginar de qué se trata es deciros que no hay muchas escenas muy muy explícitas hay escenas pero sobre todo lo que hay es durante casi los dos primeros tomos casi todo el rato una gran tensión física entre los dos personajes principales el hecho es que la unen coge a este esclavo que lo odia desde el momento en que lo ve porque es de aquelos y en aquelos es quien había el reino que había matado a su hermano y lo trataban se va abriendo que damen es tiene un carácter muy leal muy justo es muy tiene apoya mucha justicia tiene mucha moral mucha ética y laurel parece la verdad es que una serpiente de cascabel es muy muy maquiavélico se nota que siempre está pensando en lo peor tiene una manera de ser muy 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 borde es muy borde y el hecho es que se nota se va viendo que hay una relación entre el regente y laurel muy rara el regente lo está tratando un poco que es como si fuera muy tonto que se está portando siempre muy mal y que no debe ser no puede ser un buen rey la realidad es que se va viendo que lo que quiere hacer el regente es dejar de ir como idiota a laurel apartarlo para hacerse el rey entonces qué pasa que nos encontramos dos reinos donde ambos están empujando a un lado a los legítimos reyes y están imponiéndose ellos por un lado el regente deberé y por otro lado el hermanastro que ahora se considera el rey de aquellos y ese es el inicio de la historia entonces lo que ocurre es que este esclavo de aquellos que es damen poco a poco va ayudando a laurel y van teniendo pues como os digo es una es un enemistro lo ves también de manual porque se va viendo que sobre todo laurel no puede tragar a este a este esclavo tan fornido tan guapo tan grande que no es como él porque laurel es muy guapo pero es más delicado rubio de ojos claros con una piel súper delicada y el otro es moreno grandote con muy fornido es todo lo contrario entonces por un lado los de aquielos normalmente van vestidos con ropa corta que se le ve brazos y piernas y los deberes suelen ir más recatados como va laurel yo se va viendo que tienen un carácter muy contrapuesto tiene unas culturas muy contrapuestas pero poco a poco se tiene que ir entendiendo se va viendo que damen en el fondo es un futuro rey ha estado en batallas tiene una mente para la batalla va ayudándole para ir viendo cómo puede laurel ganar al regente porque el regente le va poniendo trampas entonces tiene que ir relacionándose y eso es un poco la historia nos voy a contar el final como os digo son tres tomos se me ha hecho cortísimo o sea me he quedado con ganas de saber todavía más sobre damen y laurel y es una muy muy buena historia que os recomiendo ya no sólo por la parte de romance tiene una parte de romance pero es que es mucho más tiene una trama épica y una trama palaciega con muchos entresijos muchas cosas que van pasando que poco a poco se van descubriendo que vale mucho la pena os los recomiendo muchísimo si lo habéis leído decirme que os ha parecido en los comentarios muchas gracias y hasta otra